Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección original vs remake Y en este caso una petición de Cristian Zamora Al que desde aquí mando un abrazo y un saludo Gracias por la petición Él me pidió que hablase de la película The Vlog Que en España se tituló La masa devoradora Y su remake que se tituló El terror no tiene forma Así que vamos a hablar sobre estas dos películas Y a compararlas un poquito ¡Comenzamos! Música Vamos a comenzar con la película original La masa devoradora de 1958 Una película protagonizada por Steve McQueen Es una película que a mí me pareció muy buena Pero tengo que sacarle algún que otro punto negativo Y es que durante la película hay escenas que para mí se alargan demasiado Y que no tienen mucho sentido Como por ejemplo la escena de la carrera Marcha atrás con los coches Entre los colegas del protagonista Que no aporta nada a la historia de la trama Y simplemente sirve para alargar Pero salvo esas escenas puntuales La verdad es que es una película Que está muy bien Y sobre todo teniendo en cuenta la fecha de estreno La fecha en la que se realizó esta película Está bastante bien recreado todo Todo es muy artístico Todo es muy manual Para demostrar que la masa ha ido creciendo a lo largo de la película Van utilizando maquetas de edificios Van utilizando pintura para los decorados Y van poniendo esa masa como si fuera un flabber En esas maquetas para mostrar que ha crecido a lo largo de la película Debido a las víctimas que se van realizando No se ve ninguna muerte explícita Todo se insinúa en esta película Lo cual le da un poquito más de intriga Y está bastante bien La actuación de Steve McQueen me gusta Pero la verdad es que no me cuelan como jóvenes menores de edad Los protagonistas Me parece una película muy dinámica Aunque como digo Esas escenas que no aportan nada Quizás le lastren un poquito Me gusta mucho también que es como si fuera una obra de teatro Muchas veces cuando están los protagonistas hablando en primer plano No hay ningún fondo detrás Es como si ellos estuviesen iluminados y nada más Me gustó mucho eso Porque era todo muy artesanal Todo muy manual Y se nota el cariño en este tipo de películas Quizás al final también es un poco precipitado Porque simplemente dicen Vamos a enviarlo a la Antártida Porque no soporta el frío Y es lo que hacen Al minuto siguiente Tenemos la escena de donde se va a la Antártida Que por cierto Hubo una secuela Que se llama Beware the Blob Y continúa los hechos ocurridos en la primera Un trozo de esa masa Se descongela Y a partir de ahí ya comienza la segunda entrega Una segunda entrega que es más flojita que la primera Pero que técnicamente es superior Porque estamos hablando de una película En la que ya han pasado varios años desde la primera Y como digo En la primera la movilidad de la masa No podía ser muy grande Es... Casi toda la película es una bola rosa Como si fuera un flower Y los efectos para hacerla grande Como he dicho antes Eran a través de miniaturas Pero estaba bastante bien El remake por suerte No es una copia exacta de la original Y además tiene una nueva trama Que aporta un poquito más Eh... A la historia Que se nos presenta en la original En la original no tiene ningún giro sorpresa Es una trama totalmente lineal Pero hay bastantes diferencias Por ejemplo En la original Cae un meteorito a la tierra Y de ahí aparece esa masa viscosa En el remake Nos hacen entender que también Pero poco a poco se va descubriendo Que realmente no es un fluido Que ha caído desde el espacio Sino que es algo más Voy a hablar un poquito De las cosas que sí son exactas Y luego las diferencias entre cada película El remake se copia algunas de las escenas Como por ejemplo La caída del meteorito a la tierra El atropello del hombre mayor Que es el primer víctima De esa masa viscosa Como es llevado al hospital También se copia Los sucesos en el hospital Ya son diferentes Porque tampoco utilizan Los mismos personajes Que en la original No son los mismos nombres Por lo tanto Da pie a meter A nuevos personajes Aunque algunos cumplan Una función muy parecida O igual a la del original También se copia La escena del frigorífico En el que se meten Los protagonistas Huyendo de la masa Y en ese punto Se desvela Que la masa Odia el hielo El hielo es capaz De pararle Esa escena También es igual También se copia Por ejemplo La parte final Que es la escena Del cine Si hay algo Que me encanta De este remake Es las muertes explícitas Y sobre todo El movimiento Que le dan a la masa Ya en esa época Tenían más medios Para realizar Unos efectos especiales Mucho mejores Y en este caso Está a cargo Tony Garner Que los que sigáis La sección de Chucky Lo conoceréis Porque actualmente Es el que se ocupa Tanto él Como la empresa En la que trabaja Alteria De los efectos especiales Del muñeco De la saga Chucky Entonces Este hombre Lleva trabajando Muchísimo tiempo Y se nota muchísimo Su mano Las muertes Son mucho más explícitas Y mucho más espectaculares La masa en este caso Tiene como más vida Además Crea una especie De tentáculos Como si fueran unos brazos Para poder atacar A sus víctimas Es decir Técnicamente Es muchísimo mejor Que la original Y las muertes Que se ven Pues la verdad Es que se disfrutan Bastante más En este caso Los finales son diferentes Y como digo Se añade una trama más Y es que En el remake Realmente no es Solo una masa viscosa Que ha caído del cielo Sino que es Un arma Y tenemos La típica Organización gubernamental Que pretende Quedarse con esa arma Atraparla Y usarla Para sus propios beneficios Esta subtrama Le da un poquito Más de interés Porque ya no solo Tenemos un versus De masa contra humanos Sino que también Hay ciertas confrontaciones Entre humanos Y humanos Los que están De parte De esa organización Gubernamental Y los que Simplemente quieren Destruir esa masa Para que no pueda Crecer más Y más El final de remake También es diferente En este caso Consiguen terminar Con la masa No se lo llevan A ningún otro lado Y en general Es una película También muy entretenida Entonces A la hora de elegir Entre estas dos películas Me es muy complicado Porque me gusta mucho El arte Con el que está hecha La primera película Todo tan artesanal Tan manual Esas maquetas Esos decorados Esa pintura utilizada Esos medios Que utilizaban Para mostrar algo Que en aquella época Era bastante complicado Por ese lado Es difícil Pero lo consigue Y lo hace muy bien Y luego está el remake Que aporta un poquito más A la historia De la masa Que aporta mucho más En cuestión de las muertes Los efectos especiales Son mucho mejores Dándole un poco más de vida A la masa devoradora Así que creo que Ambas películas Son muy disfrutables Quizás por el tema De las muertes explícitas Me quede un poquito más Con el remake Que con la original Porque cuando veo Una película de este tipo Me gusta ver Como el villano de turno En este caso La masa Acaba con sus víctimas Pero como digo Ambas son muy disfrutables Y a la hora de elegir Es complicado Me quedo por poquito Con el remake Pero es complicado Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido El original Versus remake De las películas De The Blob Como siempre Recuerdo que esta es Una opinión personal No tiene por qué Coincidir con la vuestra ¿Cuál opináis vosotros Que es mejor? Podéis dejarlo En comentarios Muchas gracias Por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!